¿Qué es la agudeza visual? Definimos como agudeza visual la capacidad del ojo en discernir, en separar, dos objetos en la distancia como distintos. En la agudeza visual influye no solamente en factores ópticos o oftalmológicos, como será correcto el funcionamiento del ojo, sino que además todos los factores como pueden ser la vía óptica o la corteza cerebral. Definimos como agudeza visual normal clínicamente la que está en torno a la unidad, al 1.0. En esta medida influyen varios factores, tanto físicos como puede ser la habitación en la que nos toman la agudeza visual, los optotipos, pueden ser fisiológicos, enfermedades del paciente, medicación que podamos estar tomando o alteraciones oculares o incluso factores psicológicos. Para medir la agudeza visual utilizamos los optotipos, los más habituales son los de Snellen, como podéis ver aquí son diferentes letras o figuras. Por supuesto en el caso de la cirugía refractiva hay que tener en cuenta los factores personales de cada paciente, pero en general podemos decir que sí, efectivamente con la cirugía láser podemos mejorar la agudeza visual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!